Saludos amigos de Magias Initiative Una vez más aquí su amigo graduado En esta ocasión vamos a hacer el review de estas figuras Que son las figuras de Dark Devil y Punisher Basados en la serie de Netflix Y bueno, ahorita estas figuras las encantamos En Liverpool Y lo primero que puedo decir es que Me parecieron tan buenas Que me dieron ganas de comprarlas Generalmente no colecciono muchas Legends Solamente las figuras que me agradan demasiado Y estas no fue la excepción Simplemente al verlas y revisarlas Un poquito me convencieron Y pues me las traje para Para añadirlas a mi colección Vamos a revisar desde su empaque Que también me pareció Por ejemplo Esta imagen lateral del empaque Me pareció bastante buena Del otro lado es igual Y la parte trasera imagen promocional Y la parte trasera imagen promocional Todas las figuras que vienen en la Wave Y la figura que construye es que es el Mantel Vamos a sacarla de su empaque Para poder apreciarla más Y bien, ya tenemos aquí la figura fuera de su empaque Y vamos a revisar Primero lo que es el Sculpt De la figura Me parece un Sculpt excelente A otra vez Una vez más lo digo Cuando Hasbro Cuando Hasbro quiere hacer las cosas bien Demuestra que si se puede Bastante detallada la figura Excelente El detalle muy bien hecho De toda la armadura Incluso por ejemplo Esto me sorprendió La textura del casco Esta parte que se supone que es dura Baliza Después esta parte con textura Me pareció excelentemente aplicado Una parte que sería como de cuero De tela Tiene textura Y Lo demás no Quiere decir que si se aplicaron Bueno, lo que yo observo Es que si se aplicaron Bastante en el Sculpt Textura en toda la armadura De la parte de baja Del cuerpo Las sombreras por ejemplo Esto era lo que yo Yo quería revisar Los remaches Los detalles de los remaches Tiene algunos detalles con remaches Me hubieran gustado un poquito más De detalles con remaches Pero Al final está excelente Bastante bien el Sculpt Muy detallado En toda la armadura Los guantes de los puños También bastante detallados Aunque siento que le faltó un poquito más Se ven un poco lisos Pero bastante Bastante Aceptables Las botas Se diferencia La parte Como les comento Igual que en el casco La parte que es La parte rígida De la parte que es Como tela Viene texturizada Y la parte rígida Pues viene lisa Nos da bien Nos da esa sensación De De que es una armadura Este Sobrepuesta Sobre sus demás Sus demás Sus demás ropajes El pie O la bota Viene igual Con su Sola marcada Bastante Bien detallada Excelente Del Sculpt Me parece muy 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 buen Sculpt Le agregaría yo Algunos Poquillos detalles Pero en general Está muy muy bien Le vamos a dar Para mi gusto Esta figura De Dirt Devil Se merece un 5 Un 5 de 5 Vamos a revisar un poquito Lo que son los bastones Rápidamente Son lisos Pero están bien Los acabados Y su otro puño Te les digo Me hubiera Agradado Un poquito Más De Detalle Aquí se ve muy liso Para mi gusto Pero La verdad es que Si Se merece Un puntaje Bastante alto Está muy muy bien Lograda esta figura Me gustó bastante Algo que no me pasa Muy seguido con Legends De Tener una figura En mis manos Y que me den ganas De adquirirla En el momento Entonces vamos a pasar A lo que es La pintura Revisando La pintura De pieza a cabeza La pintura Es un poco Plana Aunque la figura Pues no tiene problema Se ve muy muy bien Con el sculpt Hacen el juego De luces El único detalle Que no me agradó O sea Es el único detalle Que si me hizo ruido En cuanto a la pintura Es en esta parte De la cara Que pintaron El color carne Sobre Lo que es Como la parte De tela De la armadura Y hace que Que se vea Más cachetón Que se vea Más voluminoso Su rostro Por esas Simples rayitas Que están encimadas Sobre Lo que es La parte negra Hace que se vea Así como Más voluminoso Cuando en realidad El El actor De esta serie Es un poco Delgado No tanto Pero si Es algo delgado Eso es lo único Que no me gustó De la aplicación De pintura Y bueno Para la figura Con el sculpt Se manejaron Las luces Me hubiera gustado No sé Un poquito Detalle De Como Solemos decir De battle damage Con pintura Un poquito Despintado No sé Algo de suciedad Pero la verdad Es que está Muy Muy bien La figura Algunos detalles En plata Donde Merita Llevarlos También Este Por ejemplo Aquí Diferenciación En los remaches Me hubiera gustado Un poquito Pero en general La figura Es bastante Bastante buena Los ojos Tienen Como Una parte Como que Les pusieron Un poco De No sé Barniz O para que Tuvieran Ese tono Glossy Que en general Las figuras También cuando Revisemos El Punisher Como que Aplicaron eso Como que Es nuevo Yo la verdad No lo había visto En Las figuras Legends Aparte de que No tengo muchas Por ejemplo Los labios Se ven un poco Brillosos Como que Le dieron Le echaron Ahí un pequeño Toquecito De Glossy Para que Asemejara Ese tono Como que Le de más vida A la parte Que es piel La pintura Está Simple Sencilla Pero Es funcional Para mi Merece Un 4 y medio Por algunos Detalles Que les comentaba De la máscara Nada más Pero De ahí en fuera Todo muy bien Y Vamos a pasar A revisar La parte Que son Las articulaciones Para las articulaciones En la serie Vemos que Daredevil Realiza algunas Acrobacias O algunos Golpes Acrobáticos Un poco Fuera de lo Común No simplemente No tira Simples puños O simples patadas Sino que Si realiza Algunas acrobacias Entonces El personaje Merita Poses Bastante Dinámicas Los rangos De Las articulaciones Que tiene Esta figura Lo permiten En algunas partes Van a ver Que está un poco Rígido Pero en general Si se mueve bien Por ejemplo El hombro Que era lo que yo Pensaba que iba a tener detalle Por el esculpido De las sombreras Pero no Si se pueden levantar Bien Se puede girar Bastante bien Bastante Bien Aplicadas Las articulaciones Como les digo Le permite Hacer O posarse En Posiciones Bastante Dinámicas Como lo Merita El personaje Para mi También es Uno de los Personajes Que son De los Más Dinámicos A mi gusto Entonces La figura Está Con Articulaciones Bastante Bien Aplicadas Bastante Funcional Todo Sin problema Y aquí Esta parte Que me agradó Un poquito Más Que Por ejemplo Superen Los 90 Grados De Cuando Hace Doblan El codo Este Lo supera Bastante Para Algunas Poses Para que Algunas Poses Se vean Mejor Y la rodilla Igualmente Superan Los 90 Grados No se queda Como algunas otras figuras Que nada más se quedan así Y no van más allá Está así En articulaciones Le vamos a dar un 5 de 5 Las articulaciones Están bastante bien aplicadas Para la figura Le hacen justicia A la figura Bastante bien aplicadas Sin ningún problema De rangos A lo mejor Un poquito Se les va a hacer Un poquito Rígidas Pero Sin problema Un poco De agua caliente Y moverlas Y moverlas Y moverlas con cuidado Para no Ahora si que no Quebrarlas Bastante Aceptable Bastante Bien Las articulaciones Le hace Le hace Justicia A la figura Muy bien Hasbro Otra vez Le vamos a dar un 5 En articulaciones Y ahora vamos a pasar A revisar Lo que son Los accesorios Los extras Para los extras Vamos a tener Sus dos bastones Clásicos Que también se unen Tienen la posibilidad De unirse Lo que si no comprendo Es porque Cuando tienen Este tipo de accesorios Espadas O bastones Siempre Vienen como Con el mismo empaque Se curvean Eso no me agrada No es culpa De las figuras No es Pero es algo común Que se curvean Eso si no me agrada Extrañamente El blister Es el que los Como que los atora Y los dobla Muy bien A mi siempre Me ha Bueno En todas las figuras Que he visto De Daredevil No se porque No No le ponen Un bastón Con cadena O con cable Yo siempre he querido Que hagan eso Pero Es funcional No hay problema De extras También tenemos Lo que son Los puños Cerrados Para cada mano No me imagino En pirón O en piernera No se como Le gusten decir Para guardar Sus bastones Está excelente Ya para cuando Quieres posar Tu figura Me agrada bastante Ese detalle En accesorios Los accesorios Son pocos En realidad Pero son suficientes La figura No necesita más Bastante bien Con los accesorios También vamos a hacer Una rápida revisión De un extra De lo que Es la BAF Aunque no me va a meter Mucho Porque no está Completa esta figura La cabeza De Manfing En general Se ve bastante bien Es el plástico Es un poco Blando Pero en general Se ve bastante bien Me imagino Que ya armado Se ve Sorprendente Pintura rápido Bien aplicada Un poco plana En los ojos Porque en las demás Partes Si tiene detalle Para que vean Que si No me equivoco Por ejemplo Mira Aquí hay variación De tonos No me equivoco A veces cuando Se quiere Se puede Si le meten Por ejemplo Aquí Algunas líneas Que hace Que le de Realce y volumen A la textura De la figura Bastante bien Un pequeño adelanto Para el Manfing Y bueno Respaldo de la marca Ni Ni que objeción Poner Sabemos que Hasbro Nos Nos tiene Ahora si Que torcidos Con tantas Tantas y tantas Waves Waves Que van a salir En el año Una más Una más Una más Una tras otra No nos deja Descansar De eso en sí No nos preocupamos Siguen saliendo Figuras Van a seguir saliendo Muchísimas figuras Entonces de eso No tendríamos problema Del respaldo de la marca Sabemos que van a seguir saliendo Muchas durante el año Y durante muchos años Más Como les comentaba Me pasa poco Con Algunas figuras Sobre todo Legends Que Simplemente De tenerlas en la mano Estarlas observando Me dan ganas De comprarlas En esta ocasión Pasó así Pagué un poco De sobreprecio Porque las adquirí En Liverpool Y como ustedes saben Gracias al pitazo Al pitazo Maggio Se están consiguiendo En Amazon En Juguetis Bici A un precio Menor Que En Liverpool Pero es que la verdad No podía dejarla pasar No sé si vayan A ver muchas Si va a haber Suficiente stock Pero Definitivamente Es una figura Que debería de estar En mi colección Y así lo hice En general Muy buenas calificaciones No No necesito decir más Muy Muy buena figura Me pareció bastante Bastante bien Hasbro Ahí se sacó un 10 Para que vean otra vez Que cuando se quiere Se puede En general Muy buenas calificaciones No No necesito decir más Muy Muy buena figura Me pareció bastante Bastante bien Hasbro Ahí se sacó un 10 Para que vean otra vez Que cuando se quiere Se puede Me despido Amigos No se olviden De dar Like De seguirnos En Facebook En Youtube Compartan Coronado Coronado Y Hail Magios No se olviden